hola amigos aquí está de nuevo su amigo carlos para traerles un nuevo género es un género tipo banda tipo ranchero esta composición la hice para las personas así que están las pasadonas de edad así como nosotros y que todavía nos sentimos machines va para todos nosotros los que somos chavos rucos aunque me vean un poco rucos y muy usado les aseguro que yo me siento como un carro de carreras y a cualquier morral de huevo en la cama unas carreras les aseguro compites soy más cabrón que bonito y para los vatos los que quieren apantallar a este gallo lo que no saben pollitos que el huevo donde salieron es de una hermosa gallina que se acostaban que se acostaban conmigo aunque me vean un poco ruco y muy usado les aseguro les aseguro les aseguro que yo me siento como un carro de carreras y a cualquier morral de huevo y a cualquier morral de huevo en la cama y a cualquier morral de huevo y a cualquier morral de huevo y a cualquier morral de huevo que el huevo donde salieron es de una hermosa gallina que se acostaba conmigo. Aunque me vean un poco rojo y muy usado, les aseguro que yo me siento como un carro de carreras y a cualquier morra le juego en la cama unas carreras, les aseguro compitas, soy más cabrón, que bonito. Gracias.